Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar ya el Sevilla TV de hoy porque tenemos que marcharnos a comer un poquito de torrija con la torrijada y mi compañera Lidia Hernández. Pero también vamos a tener música porque Iván Gallego nos viene a presentar su nuevo trabajo y también tendremos por aquí a Borja, que ha sido nominado a los Grammy Latinos que se celebran aquí en Sevilla como uno de los ganardonados a ganar el premio al mejor nuevo artista. También tenemos que hablar, por supuesto, de la Feria del Libro y nos vamos a marchar también con mi compañera Lidia Hernández y el director de la Feria, Rafa Jurado, a conocer todas las novedades que están teniendo lugar. Ese es el programa que les tenemos preparado para el día de hoy, así que no se vayan que arrancamos ya. Y comenzamos ya el programa, pero nos marchamos rápidamente a las calles de Sevilla porque mi compañera Lidia Hernández nos va a traer un poquito más sobre un alimento, sobre una comida que aquí nos encanta y que sobre todo ahora está teniendo un auge tremendo en restaurantes, en bares, a raíz de un postre muy, muy conocido y que ahora tiene su auge gracias a la torrijada. Y de ella vamos a hablar. Todos sabemos que la torrija es uno de los dulces más clásicos de Sevilla y hoy hemos venido a conocer un nuevo establecimiento, la torrijada, aquí en el centro, histórico, en el casco histórico, en la calle Lineros. Muy buenas, Rafa. Hola, muy buenas, Lidia, ¿qué tal? Muy buenas, bueno, muchísimas gracias por habernos invitado a vuestro establecimiento, la torrijada, porque aquí tenemos todo tipo de torrijas. Aquí tenemos todo tipo de torrijas y lo más importante, la tenemos todo el año. La tenemos a disposición para que la toméis aquí, la tenemos a disposición para que la podáis llevar a casa. Qué maravilla, bueno, pero cuéntanos un poco, Rafa, cómo surge esta idea de ese establecimiento. Pues mira, te comento, esta idea nace de la necesidad de darle el valor a un dulce y un producto tan nuestro como la torrija y que está tan corto en el tiempo como lo asociamos siempre a cuarema y semana santa. Es decir, si hay tantos productos de fuera que nosotros los consumimos durante todo el año, ¿por qué no lo vamos a hacer con la torrija? Bueno, y además tenéis algo súper característico que es que lo hacéis todo a mano, todo desde vuestro obrador, que lo tenéis en dos hermanas. Claro, tenemos un obrador en dos hermanas, hacemos al día, hacemos todo a mano, desde el principio, desde el comienzo, hacemos desde los panes hasta que terminamos la torrija aquí con todos los toppings, los helados, las salsas y todas las variedades que tienes. Bueno, y además en este establecimiento también tiene algo muy característico y es que también pueden entrar los animales, también puede venir con un perro, puede venir con cualquier tipo de animal de compañía doméstico. Claro, nosotros somos amigos de los chicos, de los peluditos y por qué no dejarlos que entren y que acompañen a la experiencia de la torrijada también. Bueno, además estáis en un sitio, un enclave único, porque estáis muy cerquita de la campana y muy cerquita de la iglesia de El Salvador también. Entonces, bueno, cualquier persona que venga por aquí paseando y venga incluso eso con su perro o su gato o lo que sea, puede venir también aquí perfectamente. Claro, tenemos una calle muy buena, hemos cogido un sitio que creemos que es un emblema dentro de la ciudad. Como tú dices, estamos en casco histórico, cerca de muchos monumentos, una calle con mucho paso y la verdad que creemos que estamos muy bien situados. Bueno, Rafa, y enséñanos qué tenéis por aquí, porque no solo tenéis torrijas, sino que tienen mucha más variedad de dulces. Tenéis por aquí tartas, tenéis, bueno, cuéntanos bizcochos. Vale, pues te comento, tenemos unas tartitas, ¿vale?, que estas no llevan torrijas, son para un pequeño sector de público, quizás para los más nenes, los más chicos que no entran tanto en el tema de torrijas y, bueno, para llegar a ellos un poquito y a un poco más de público tenemos esto. Pero nuestro producto principal es la torrija torrija, que es donde nos basamos. Y ahora, mira, te enseño. Eso es, enséñanos por aquí, Rafa, porque, bueno, bueno, qué pinta. Esta es la clásica, esta es la torrija. Esta es la clásica que ahora mismo la estamos haciendo en mini, la hacemos con vino moscatel y terminamos con palo cortado. ¡Qué maravilla! Hacemos la fusión de los dos vinos, el dulce del moscatel y el fuerte del palo cortado, el cuerpo del palo cortado, para darle un sabor muy dulce y un cuerpo muy fuerte a la torrija. Bueno, esto no lo podéis oler, pero esto huele que alimenta, bueno, en general, todo el establecimiento huele que alimenta y, bueno, el plato que nos acabas de poner aquí. Y por aquí viene otro. Por aquí te enseño. Hacemos las minis con cobertura de chocolate negro y las hacemos con cobertura de chocolate blanco. Maravilla. Para los más golosos, ¿de acuerdo? Tenemos desde la clásica, chocolate negro, chocolate blanco y ahora os enseño la que para mí es la reina de la casa. Uy, la reina tiene muy buena pinta, ¿eh? Que es la torrija brioche. Esta la hacemos con una leche aromatizada y un caramelo casero. ¡Qué maravilla! La hacemos a la sartén, vuelta y vuelta, una y una. Lidia, esto es todo artesanal, todo lo hacemos una a uno, mano a mano. Aquí no entra máquina ninguna, es todo el trabajo nuestro. ¡Qué maravilla, Rafa! Bueno, cuéntanos un poco cuáles son las más demandadas, porque la brioche tiene muy buena pinta, pero ¿la gente se decanta más por la clásica o se atreve a probar nuevas? La gente se atreve a probar nuevas. Ahora mismo, por ejemplo, te comento, ahora una que está saliendo muy bien, que no está funcionando muy bien, es la clásica mini con helado. ¡Qué maravilla! Bueno, que claro, podéis añadirle de todo. Claro, es que tú dirás, oye, ¿cómo voy a tomar una torrija con helado? Es que la tomas con helado. Tengo seis variedades diferentes de helado para llegar a cualquier gusto. ¿También artesanal, Rafa? También artesanal y es todo, todo un éxito, porque es una revolución. Bueno, y además, realmente lo más característico de este establecimiento es que tenemos todos estos toppings que veis por aquí para añadirles a las torrijas ilimitadamente. Podemos echarle el topping que queramos, los helados que queramos, todo. Claro, tú le puedes echar lo que tú quieras. Yo, como digo, tienes desde todos estos toppings hasta todas estas salsas que también las elaboramos nosotros, ¿vale? Tienes frambuesa, mango, toffee, por ejemplo, leche merengada, chocolate. Tenemos Smarties, KitKat, Lotus. Puedes hacer la combinación que tú quieras. Es complicado, ¿eh? Es complicado entre la variedad que tenéis de torrijas, que también incluís tartas, bizcochos y todos los toppings. Es muy complicado, Rafa, de cantarse solo por uno. Pero bueno, ¿nos puedes montar una de las torrijas con toppings que preparáis aquí, con su helado, con sus toppings y sus cositas? Claro, vamos al lío, ¿no? Vamos a ello, vamos a ello. Vamos a ver, ¿con qué nos vas a sorprender? Rafa, cuéntame. Os voy a montar la brioche, ¿vale? Las vamos a poner con unos toppings y con unos siropes y os voy a montar la que nosotros ahora mismo nos está dando más satisfacción, es la de hacer. Una torrijita clásica mini, con el vinito de Mocatel. La terminamos con el palo cortado y la ponemos con el helado de vainilla, ¿vale? Por ejemplo, ¿de acuerdo? Fenomenal, oye, una combinación idónea. Y ahora vamos con la de brioche, ¿no? ¿Todas juntas o vas a ponerla en dos separados? Como prefieras. Dos separados, venga, vamos a verlo en dos platos separados. Perfecto. Un poquito, le ponemos el vinito de palo cortado, ¿vale? Como ves el color de la torrija. Y cómo huele, y cómo huele, Rafa. Y ahora, si me dejas con permiso. Sí, paso por aquí. Estos son todos los helados, ¿no? Tenemos seis variedades de helados. Estos son todos los helados. Ahora mismo tengo vainilla, tengo chocolate, mango tiramisú, pistachos y tengo fresa. El de vainilla va bien. El de vainilla va muy bien. El de vainilla va muy bien. Elige tú, ¿qué prefieres? Pues mira, yo le pondría unas bolitas de estas de chocolate, del otro chocolate, le pondría por encima, creo que puede ser una combinación buena. Y unas virutitas de chocolate negro, que veo que tienes por el final. Bueno, bueno, bueno. Chocolate negro, ¿vale? Esta es la idea. Yo le echaba todos los toppings, pero mejor no pasarse y saborear bien la torrija, que creo que también hay que saborearla, que si no, si le echabas mucho chocolate, no la vamos a saborear bien, ¿no? Tendrás que venir varias veces y probar diferente. Qué maravilla. Bueno, entonces, esta. Vale, fenomenal. Y ahora nos va a montar también una brioche, ¿no? Hoy no has desayunado, ¿no, Rafa? Nos vamos a quedar aquí desayunando, creo yo. Tú y yo, ¿no? Vamos a quedar echando la mañana, Lidia. Nos vamos a quedar aquí montando torrijas, porque es que de verdad, vamos, yo me quedaría aquí, haría el brunch, aquí directamente. Esa es una maravilla. Eso tiene muy buena pinta, ¿eh? Y esta, si me permite, esta te la voy a poner yo a mi gusto. Fenomenal, sorpréndenos. Chocolate blanco. Vamos a poner un poquito de blanco. Qué maravilla. Voy a poner un aladito de pistachio, un poquito de galleta lotus, y la vamos a terminar con un poquito de Kit Kat. Fenomenal. Seamos golosos, golosos de verdad. Fenomenal. Rafa, tú mandas, que eres el experto. Aquí la idea es eso, Lidia. Aquí la idea es que puedas personalizar al gusto que tú prefieras. No me daría, ¿eh? Que tú prefieras como tú quieras de verdad. Bueno, es una buena combinación, ¿eh? Porque la torrija de brioche con chocolate blanco y el helado de pistacho, no a cualquiera se le ocurre, pero es una... Es muy buena. Después, estoy esperando que me entren otros productos que me van a llegar ya, que me están siendo muy solicitados, como por ejemplo la torrija hecha con cerveza del Curcampo. Madre mía, yo creo que esa va a tener también muchos aficionados, ¿eh, Rafa? Yo vendré a probarla, yo me apunto. Gente preguntando. A mí me das el toque, cuando llegue me das el toque, que quiero venir. Muchos, muchos aficionados. Vamos a hacer cookies con torrija, vamos a hacer licor de torrija, vamos a hacer un helado de torrija. O sea, imagina todo lo que puedas tomar en cualquier dulce, en cualquier postre, con el sabor de la torrija. Tenemos aquí en la torrijada. Bueno, Rafa, una cucharita y lo probamos y a ver qué tal. Por supuesto. Vamos a ello, vamos a ello. Esto huele que alimenta. Yo vendré varios días, ¿eh, Rafa? Porque yo creo que de una no me va a dar tiempo a probar todo lo que quiero probar. Yo te espero aquí. Vamos a empezar por la clásica, ¿te parece bien? Venga, pues vamos a coger un poquito de helado, la torrija. Tú conmigo, ¿eh, Rafa? Vale. Vámonos los dos. Yo creo que yo ya he probado más de una, ¿vale? Bueno, pero vamos a probarla otra vez. A ver, a ver. ¿Pruba ahí? Muy buena. Muy, muy buena. Y además la combinación con el helado, lo que es la combinación es increíble. Bueno, y ahora vamos a por la otra. Vamos a por la de hambrión, que vamos a caer también un poquito de helado de pistacho. Igual. Esto tiene una pintaza increíble, ¿eh? Entonces un poquito. Vamos a ver. Por aquí. He cogido demasiado, pero... Bueno. Vamos, mejor que sobra que falte. Mejor que sobra que falte. Vamos allá. Está suave, está cremosa. ¿Qué te parece? Increíble. Y el helado, el helado buenísimo, Rafa. Yo tengo que decirte, no había probado la torrija de pan brioche, pero a partir de hoy me declaro fan. Me declaro muy fan de esta torrija y yo creo que ya tengo mi favorita. Yo ya de aquí me llevo mi torrija favorita. Aquí de lunes a domingo estamos. Abierto desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde. Aquí te esperamos, Lidia, cuando quieras. Vamos a todas las personas que quieran venir también, que les guste la torrija y a quienes no sean fan de la torrija también, por supuesto, porque tenéis variedades de todas clases, tartas y tienen de todo aquí, helado de todo. Pues nada, nos quedamos aquí. Yo me quedo por aquí y, bueno, me voy a comer este y a lo mejor me monto otra más con los toppings que yo quiera. ¿Te parece bien, Rafa? Me parece perfecto. Bueno, pues chicos, muchas gracias, Rafa, por atendernos. A ti y siempre a vosotros, de verdad. Vamos a quedarnos por aquí disfrutando de la torrijada. Y ahora llega el momento del día que más estaba yo esperando, porque está por aquí mi amigo, mi amigo Iván Gallego. Hay que ver, Iván, muy buenas tardes. Buenas tardes, Manu, ¿qué pasa? Ya te estoy mirando y digo, veremos a ver por dónde sale la entrevista de hoy. Bueno, las cosas sin planear, y cuando ya tienes confianza, Manu... Te prometo que no me he preparado nada, ¿eh? No, no, no. Simplemente me sé la canción de la que venimos a hablar y listo, porque digo, sí, total, sí, da igual. Si él lleva la entrevista donde la quiere... Exacto, al final la entrevista te la hago yo. Bueno, claro, por eso. Pero digo yo, ¿para qué me voy a trabajar? Ya, hombre, ya nos conocemos, amigos, ya nos conocemos. Entonces, ya después de tanto tiempo y esta trayectoria, ya digo, ¿para qué voy a trabajar el doble? De hecho, te he dicho que me invites a un programa de deporte, que yo... No, si ya me están diciendo que estás haciendo tus pinitos. Sí, sí. Oye, Florencio, Florencio Ordoñe, muy bien. No, Florencio Ordoñe. Me ha invitado a... Sí, 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 me he enterado, me he enterado, no desveles nada, me he enterado, hombre, que después se mete conmigo y me dice, a ver si me vas a pisar tú las escuelas. La verdad es que... No, pero la verdad es que es curioso porque, bueno, ya te digo, yo soy vecino del maestro, ¿no?, de Araujo, ¿quién no conoce al maestro Araujo? Totalmente. Pero Florencio también es de Alcalá de Guadaira, lo que pasa es que casi nunca he vivido en Alcalá, pero yo, Florencio, me acuerdo yo cuando era yo, yo soy pequeño, que estaba en el Campo del Bet y subía las escaleras a Manolo, hasta arriba está a las gavinas, bueno, te iba a decir la antigua, la que hay todavía. La que hay todavía. En preferencia, para ver a retransmitir, en los cachitos de retransmisión de... Es un gran tío, un grandísimo periodista, una gran persona y además un enamorado de tu nuevo tema, de Quita y Pon. Está loco, ven con él. Le ha encantado. A él me ha hablado mucho de... Oye, ¿qué tienes que llevar? Digo, Iván, si yo Iván lo conozco... De hecho, muchas veces, él ya lleva anunciando ya el tema, bueno, desde el partido de... Puede ser en Alavés, creo. Sí. En Vitoria, puede ser más o menos. Ya estaba él anunciando, que mi amigo Iván va a sacar... Muy querido Florencio, la verdad. Bueno, hablamos de Quita y Pon, ¿no? Vamos a hablarlo. Vamos a hablar un poquito de este nuevo tema, de esta rumba, que tiene mucho ritmo, que la estamos viendo ya en pantalla, un vídeo maravilloso extraordinario y tú contento, ¿no? Uf, contentísimo, contentísimo. La verdad que llevo un día, llevo muy poco, ¿no? En las redes y está teniendo una aceptación brutal. De hecho, pero yo lo noto, Manolo, porque la gente que me habla, me habla de los que, vamos, los que yo creo que siempre me han hablado por derecho, que no son los de las palmaritas a la espalda. Encantado, encantadísimo. Es que he superado a la gente. Ha superado al trianero. Bueno, el listón estaba alto. Estaba alto. El listón estaba alto. Yo lo... Es que son... Que veo, me corto, que no me cuela, ¿no? No, eso sí, claro. Tú que vas a elegir, ¿no? Tú que vas a elegir. Pero sí que es cierto que... A ver, el trianero está en tu corazóncito. Eso, de ahí no lo vamos a apartar. Sí, sí, es verdad. Pero sí que es verdad que tiene que ir ocupándose con nuevos temas y nuevos trabajos. Y yo creo que este... Al final es incomparable. Pero, pero, Iván, porque este tiene su punto. El rollo, la letra, la música, el ritmito que tiene, sobre todo, el estribillo tan pegadizo... Yo creo que, Manolo, que Francisco Garmona... Es que lo tiene más claro que yo. Es que, ya te digo, es que lo que hace... Pero es que ya estoy... Ya he grabado... Esta semana he grabado lo nuevo. Ya, otra vez. Espérate. Otra cosa más nueva. Pero, pero, escúchame, a mí no me... No, 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 que estamos para este. Estamos para este y ahora yo te pregunto de lo siguiente. No me pongas... No me tiré de... No corres, no me hagas que te tire de la lengua. Bueno, lo que te quiero decir con esto, lo que a lo que yo voy, Manolo, es que él lo tiene tan claro, tan claro que al final la esencia... Es que me sale solo, tío. Estoy totalmente... Pero, ¿cómo te vio desde primera hora? ¿Cómo te vio, eh? Y cómo te dijo... No, mira, tú tienes que crear este personaje musical. Tienes que crearlo, darle forma, llevarlo a tu dominio, llevarlo a tu terreno y convertirlo en lo que lo estás convirtiendo. Claro, hay una cosa que dice Concha cada vez que lo ve y le dice... Tú con Iván haces lo que tú te encantaría hacer. Y es verdad, claro, él es muy como yo, muy abierto, Francisco Balmón, es muy... Muy extrovertido. Muy extrovertido, correcto. Entonces, al final, él plasma todo en mí. Lo que él no puede ser. Lo que él no puede ser lo llama en mí. Pero sí es verdad que llevamos esta línea, Manolo, y yo estoy contentísimo. Y es que cada vez, cada vez, cada vez, vamos superándonos. Sí. La verdad. Esto es así, que esto no llega... Y además, creo que es sano, es sano y saludable el ir progresando poquito a poco. Porque si tú te pegas... Sí, contigo. ...el exitazo y vas arriba del tirón sin ir saltándote muchos pasos, muchos escalones, ahí eso se nota. La gente suele decir esto, Manolo, de verdad que mucha gente me comenta cuando hablamos. Yo es que el llegar ligero a un sitio, al final, la caída es más grande. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo que al final, yo voy pasito a pasito y lo que tenga que ceder será... Yo le tengo un puesto mucha ilusión a la música, a mi música que hago, ¿no? Y el cariño que me tiene la gente, Manolo, que también lo percibo, lo noto. Eso es lo más grande que te puede pasar, que al final, muchas veces, bueno, ¿qué es el éxito? Pues el éxito es que te paren por la calle y te digan, oye, que me encanta tu música, que me alegra, que me hace que el día sea un poquito mejor, que ya tenemos demasiadas penas, que ya tenemos demasiados problemas y cuando... Al final que te llegue el cariño... Cuando encontramos un rollito así nos venimos arriba, es que al final, Manolo, que te llegue el cariño de la gente, para mí eres todo, o sea, es que ya te digo, yo... tengo esta manera de ser siempre, no la voy a cambiar, de verdad, te lo digo de corazón, que tú me conoces dos días y ya, no, a mí no sabes cómo soy, Manolo. Hay gente que yo voy, que la conozco de tres días, de cuatro, y yo, vamos a tomarnos algo, gente de prensa, de... Y digo, dice, yo, es que como eres, tío, es que es difícil. Y yo, pero es que yo soy así, Manolo, yo soy así siempre, en la cámara, detrás de la cámara y al final, creo que por mucho que me llegue o no me llegue, yo no voy a cambiar. Ya, pero tener esas cosas claras es importante, también. Yo creo que eso lo que... Muchas veces, a ver, todos tenemos nuestro momento, todos tenemos nuestra juventud y se nos puede ir un poquito, un poquito a la cabeza y llena el cenado de pájaro, pero sobre todo el tener los pies, las días de saber la situación que tienes que tener en cada momento, eso es fundamental. Yo creo que sí, porque al final tienes que saber de dónde vienes y yo siempre lo digo y siempre, nadie es más que nadie y es más, al final, tú estás con gente que te aporta, que es gente buena, de corazón limpio, yo creo que es todo, es que es todo y yo prefiero tener menos y tener lo que te estoy comentando, Manolo, que tener mucho y estar a favor y... Totalmente. Digo una cosa, a mí lo que te digo, el videoclip yo creía que iba a quedar un poco moña, ¿sabes? Moño, moño, oñoño, ¿cómo es? Sí, ñoño, 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 ñoño. Claro, porque digo, yo estoy tanto... Yo quiero más whisky, quiero más... Tú sabes, más canalleo, ¿no? Sí, yo te entiendo. Y yo le decía a mi concha, bueno, concha, esto va a quedar muy ñoño, yo no quiero tantas escenas que así de a morío ni nada, no, que esto va a quedar muy guapo, muy guapo. La verdad que el gran trabajo que ha hecho... Menos más que esta concha en tu vida, menos más que esta concha en tu vida. Sí, 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 la verdad. Rocha siempre, yo siempre hablo de ella porque es verdad que siempre es la que me está cuidando. No, pero que muchas veces pensamos o tenemos una visión, oye, esto no va a quedar bien, esto no, yo a mí esto no me siento como... Y fíjate... Manolo tiene algo muy grande que es que me baja los pies a la... Ella me baja. Le quiero decir, porque yo, por ejemplo, un día estoy totalmente arriba, que me... No que me crea, pero te quiero decir, estoy totalmente ilusionada, tal y cual, y otro día estoy abajo. Y esos días que estoy abajo... También te sube. Me sube, y los que estoy arriba me dicen, no, no, baja, baja. Y al final, y yo... Ese... 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 Ese mantenimiento que me tiene en la realidad, ¿no? En los pies en el suelo, como hemos hablado, Manolo, eso es muy grande. Eso es... Totalmente, totalmente. Escúchame, tú no me tenías que dar algo, al final se te olvide, no me lo ha dado. ¿De qué te pongo? ¡Ah! A ver, te voy a dar un regalito. Es que estoy mirando, dígame, a ver si se da cuenta y... Hombre, es que... Le voy a dar zoom. Hombre. El cámara a mí le voy a dar zoom a la cámara. Hombre, es que... Es que lo estaba diciendo y digo, oye, yo tengo ya ganas de tener mi chapa. La chapa. De quita y pon, aquí la tenemos. No te preocupes, Iván Gallego te da la chapa. Otra cosa no, pero la chapa te la voy. ¿Qué, amigo? ¿Te gusta, Manolo? Me encanta, si es que te la he visto y cuando me lo has dicho, digo, verá que al final no me la da, verá que al final no me la da, por eso te lo quería recordar. Es que hay muchas, fíjate, hemos hecho tres mil, por si voy a Wittin Center. Es una simple chapa, pero refleja todo el trabajo y toda la ilusión que hay detrás. Correcto, al final es el cariño, es lo que hablamos, al final no es una chapa, es el cariño que yo, que es recíproco, a mi gente, que la gente me tiene a mí y al final se refleja en una chapa, pero es más que una chapa. Te doy un cachito de mi corazón. Pues ya te digo, lo tenemos que, a ver si la ponemos por aquí, por aquí, por algo, la pondremos y si no me la voy poniendo yo. Hasta la mañana. No, me están diciendo que te la pongas. Ah, que me la pongas, espérate, es que tú sabes lo que pasa, que yo soy, no quiero hacerle un vuelo yo. No, no, si no es por el, si es por el tema de, ahí sí, ahí sí, ¿no? Ahora te pincha. Es que digo, me la voy a poner en el lado del micrófono y Valentín me va, me va a matar. Yo creo que sí, ahí queda bien, ahí está perfecta y me la dejo hasta, hasta el siguiente tema, Hasta el siguiente. Sí, bueno, no me, pero, no me voy a contar nada. Nada más que te digo, nada más que, quiero, hombre, porque, a ver, esto, me estás diciendo, que me va a matar concha a mí, cállate ya, que te calles ya, que no, ya está, que quito y pon. Lo he hecho en un día, nada más que te digo eso, lo he grabado en un día. Concha nos va a matar, Concha que está por aquí detrás, nos va a matar porque, no podemos depender a nada, tenemos que hablar de, de este kit de pon. Sí, del kit de pon. Oye, el final de año, tampoco, ahora no sé si preguntarte por el final de año, porque mira de reo a Concha, a ver si, no, pero el final de año, sobre todo grabando mucho, es lo que vas a hacer, conciertos y demás, pero sobre todo grabando. Sí, la verdad que, el senador está apostando muy, muy, mucho, ¿vale? Y tenemos muchas, tenemos muchas cosas planeadas. Claro. A mí también Manolo me lo dan en cuenta gotas, porque es que no se fía mucho de mí. Claro, porque lo suelta. Mira, yo no se río, porque a mí no me dan ni... Un día de estos tenemos que sentar. Me engaña, me estás engañando tu río. Es lo que te digo, porque al final me inspiro tanto, que al final acabo llamando a las seis de la mañana. Oye, escúchame, esto es verdad. Sí, Concha, déjame descansar, hijo, déjame descansar. Hoy me ha hecho una bronca, Sí, te lo he dicho, pero fuerte, fuerte. Porque la he llamado a las siete y media. Ah, Dios mío. Pero tú, ¿para qué te levantas a las cinco para correr? Es lo que te iba a decir, es que al fin a Manolo, como llevo tantas horas despierto, cuando son las siete y media de la mañana, es verdad, pero que me pasa muchas veces porque pierdo la noción del tiempo. Claro, cuando yo son las ocho, las nueve, yo ya llevo despierto seis horas. Es como si el tío que se levanta a las nueve de la mañana... Tú no duermes en contra, tú no, hay que dormir, hay que descansar. No, es que estoy durmiendo en una colchoneta de la playa y la tengo pinchada. Es verdad, no es que yo... ¿Qué pasa? A las cuatro de la mañana, a las cinco se me desinfla... Y te vas a correr. Y ya no tengo manera de correr. Hombre, no, pero es verdad, es verdad que me levanto muy tempranito porque me gusta, yo me gusta correr y... No sé, tengo cogida hasta ahora de siempre, cuando estaba trabajando antes y todo, Manolo, yo soy un tío que... No me hace... No duermo... Te quiero decir, no soy un tío de dormir hasta las once de la mañana. Fíjate, no, tú eres de culo inquieto. Es la vida, ¿eh? Tú eres de culo inquieto, tú nervioso eres un rato. Un montón, la verdad que sí. Y ya soy menos, ya soy menos. Pues, amigos, oye, que me alegro mucho que tengas otro tema, que me alegro mucho de que apuestes por nosotros, que vengas aquí también a presentarnos tu trabajo. Y te lo repito, un día para el deporte me llama, hombre. Yo no te llevo a... Tenemos que pasar, o sea, si aquí no me traigo... Si es que... Si es que yo... A ver, que tenía cosas preparadas, pero es que no me deja preguntarle absolutamente nada, si es que... ¿Cómo yo te voy a llevar a zona de deporte para que me cierren a mi zona de deporte? Pues esto todavía... Bueno, pero tú en zona de deporte... Tú eres un gran presentador. Haz de tu equipo un partido malo y veremos a ver, No, no... Bueno, veremos a ver... Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Porque al final nos metemos en el verenado, de verdad. Al final nos metemos en el lío. Amigo, Iván, que muchísimas gracias. Muchas gracias. Y dentro de nada, dentro de... No me digas ni fecha, pero dos mesesitos quizás, más o menos. ¿Menos? Dos meses, vamos a ponerle dos meses. ¿O dos meses? ¿Enero? A enero. A enero, venga, pues un poquito más. En enero nos vemos aquí. Seguro. Muchas gracias, Manolo, que estoy en tu clase. Un agradecido y... que... Está en tu clase, amigo, ya lo sabes. Así que nada, un placer. Bueno, pues vamos a hacer un alto. Fíjate que ya no me acordaba ni a dónde iba, Iván, por tu culpa. Es que vamos a hacer un alto para la publicidad y nada, a cuatro minutitos y volvemos, y volvemos. Y me deja Iván. Hasta luego. Antes de continuar, de seguir con nuestro programa, una recomendación, porque si ya forman parte de PTV Telecom y se traen a un amigo a nuestra compañía, podrán disfrutar de un descuento de 60 euros sin su tarifa anual. Y si lo prefieren, que lo preferirán, pues también entran en el QR que tienen en pantalla o en la página web www.planamistad.com y se llevan uno de los regalos que les ofrecemos. Llamen al 1650, se informan y se vienen con nosotros. Si ahora sí, tenemos que continuar y no me pongo de pie porque obviamente Valentín me mata porque el enfoque se pierde, pero hay que ponerse de pie ante nuestro siguiente invitado, el único artista español que opta al Grammy Latino, al mejor nuevo artista. Borja. ¿Cómo estás? Muy buena. ¿Qué tal? Arbigo, ¿cómo estás? Pues un gusto. Gracias por estar aquí conmigo. Muy guay. Supongo que en una nube, ¿no? En una nube, en una nube. Ya empiezo a asimilarlo, pero ya después de varias semanas. Ha sido como... ¿Cuántas semanas te ha costado asimilar? Bueno, aún del todo, ¿no? Todavía no. Todavía no. Pero digamos que como un mesecillo ahí. Bien, bien. Una pasada, una pasada, un sueño. Totalmente. Además, supongo que tu familia también. Sí. Porque me he enterado más o menos de cómo fue la historia, cómo fue la cosa, cómo te enteraste y estabas con ellos, ¿no? Sí, estaba con mi madre en Mallorca y con mi hermana y pues estábamos haciendo la retransmisión y salió ahí mi nombre el primero y fue como un shock. Mi madre empezó a decir que sí era otro Borja, que no era yo. Él dice que no, que sí, que soy yo, que te lo juro, tal. Y nada, saltando. Ya te imaginas. Oye, ¿tú te lo esperabas o no? A ver, no. Nunca te lo esperas. Lo que pasa es que yo lo llevo soñando mucho tiempo. Entonces, como que lo he visualizado mucho. Yo soy fiel creyente de la visualización en la vida. Que si sueñas muy fuerte y trabajas, se puede conseguir, ¿no? Nunca te lo esperas. Claro, nunca te lo esperas. Pero bueno, siempre está esa ilusión, ¿no? Y sobre todo lo que tú dices, yo creo que es muy importante. Yo también, te prometo de verdad, que yo también creo mucho en la cosa. Sí, sí. Visualizar el objetivo, la meta Exacto. Y pensar que se puede conseguir y se consigue. Funciona. Rimas del verbo amar. Sí. Ese es el álbum. Es el disco, sí. El primero. Mi primer bebé, mi primer proyecto. Y fíjate cómo viene, ¿eh? Ya, ya, joder. Es que viene demasiado bien, ¿no? Nada, pues es el trabajo de mucho tiempo. Es un disco que habla de las sensaciones de amar, pero tanto las buenas como las malas, ¿no? O sea, el saber que no todo dura para siempre, saber, aprender a ser vulnerable, saber que no siempre funciona y eso está bien, ¿sabes? Entonces, es un disco especial. Sí. Un mensaje interesante, ¿eh? Un mensaje que, sobre todo, los tiempos que corren, que creo que nos frustramos y nos hacemos daños a nosotros mismos muy rápido. Está bien, ¿no? El saber que, bueno, hay cosas que tienen una duración porque así lo decide la vida porque hay cuestiones que no se deciden, pero que hay que seguir hacia adelante. Es el proceso. O sea, uno al final no sabe, ¿sabes? Entonces tú tienes que seguir con esto y con el corazón y a veces es como es y no pasa nada. Estabas con tu madre, pero no sé después a quién llamaste primero. Bueno, luego... Yo creo que me explotó el teléfono más que en mis últimos 10 cumpleaños seguidos. O sea, mi padre, mis amigos, FaceTime, todo mi familia, mi abuela, no sé qué, ya te imaginas. Oye, después de todos los esfuerzos que tú has hecho y de eso vamos a hablar, supongo que esto es una recompensa y un premio grandísimo, ¿no? Pero, ¿qué supone realmente para ti esta nominación? Pues lo que te digo, es un sueño porque, exacto, llevo mucho tiempo como que visualizando esto... Este de tanta gente... Es nervio del que te importan las cosas y obviamente cuando esté ahí pues estaré nervioso, pero pues se saca adelante y se disfruta sobre todo. Oye, hay vida más allá de los Grammys y tú vas a continuar... Cuestiones, porque creo que estás preparando un nuevo álbum también, ¿no? Sí, 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 totalmente. Habla un poquito de qué querías dedicarte a esto y de dónde te viene. O sea, verdaderamente en mi casa nadie se dedica a la música, nadie canta... Por eso te lo pregunto, porque lo he escuchado y digo... Sí, sí, no, no, no. Yo tengo vídeos con tres años cantando en la cocina que yo que no me dejaba dar de comer si no era con música o cantando. Y luego me acuerdo ver la época de Bisbal, pues lo imitaba mucho con cinco años. Claro. ¿Los rizos también? No, los rizos. Los rizos no me salen, pero el cante sí. Y nada, entonces siempre lo he tenido dentro. Luego típico que montas una banda con amigos del cole. Como que siempre he sabido que la música era lo mío. Luego ya te vas dando cuenta que se puede crear... No, hombre, sí. Pero que es normal. Hay muchas veces... Claro, yo lo entiendo. Es que es normal. Yo lo entiendo. Yo me pongo en su lugar y también es igual. Es un mundo que suena mucho a Bohemia y no sé qué y dices, oye, es tu mejor estudiar Derecho. Además que es la carrera que siempre sale. Por eso, exacto. Pero mira, no, he tenido suerte también que me han apoyado bastante y aquí estoy gracias a él. Yo creo que lo mejor es que te podamos escuchar, Borja. Venga, voy a cantar un poquito. Un poquito, ¿no? Sí, dos minutillos de Quizás que está en el disco. Venga. Y hace tiempo que yo no hablaba contigo Y me pregunto si aún me sientes tu enemigo Y si las cosas que tuvimos se han perdido Me cuesta avanzar Dime la verdad Aceptas si te pido que me sigas Hoy es tarde para reparar heridas Y ya no hay cuento que contar Quizás volverá, verás Esa sensación de ya tenerlo todo Eso que la gente busca en todos lados Eso que tuvimos y que abandonamos Quizás volverá, verás Siempre fuimos buenos en saber querernos Y ahora nos toca aprender a despedirnos Me niego a entenderlo Me niego a intentarlo Qué bonito Qué bonito, qué bonito, Borja Qué bonito Qué bonito Y qué difícil también tiene que ser El definir un estilo El encauzar un camino Aunque eso también Yo creo que tú también lo tenías claro, ¿no? Sí, o sea Por dónde iba a ir tu rumbo, ¿no? Por dónde iba a ir tu ritmo Yo soy muy melómano Escucho de todo Te sorprendería haciendo mi Spotify Pero... Bueno, sepultura y esas cosas No creo que escuches No, también Pero no, siempre he tenido claro Que yo soy pop Pop romántico Un poco pop rock Y creo que mientras seas honesto Con lo que cuentas Y lo que cantas Esa es la clave de todo Al final tienes que creer, ¿no? En tu estilo Tienes que creer En lo que tú quieres defender Encima del escenario Porque al final Va a ser tú Claro, es que tampoco hay otra fórmula No, no Creo que no haya otra fórmula Para el éxito No, es ser honesto Con lo que haces Y ya está Y luego la gente lo entiende ya Pues nada Amigo Oye, qué gran ratito Qué gran momento Y no sé También tienes decidido Lo que te vas a poner Y eso, eso también Estoy en ello Estoy en ello Porque tú has tantas ropas Pero va a estar guay ¿Cuántas maletas te vas a traer Para probar? Porque al final Hasta última hora No, como seas como tú Como yo Yo hasta última hora Pruebo mil cosas Y decido en el último instante Así estoy Estoy ahí Y dando maletas Para la AVE Y para Sevilla Pues amigo Lo dicho Muchísimas gracias Gracias a ti Cuando te vengas por aquí Esa semana Yo te digo Algunos sitios Donde tienes que ir Por favor, para el piripi este Totalmente La bodega Antonio Romero Que es un clásico Y nunca falla Venga Allí te vas Y verás como te tratas muy bien Lo dicho Mucha suerte Gracias No más por ello Muchas gracias Muchas gracias Borja Bueno, vamos a continuar Porque tenemos que hablar De la Feria del Libro Y hemos estado con su director Con Rafa Jurado Ha estado mi compañera Lidia Hernández Del 26 de octubre Al 5 de noviembre Aterriza en Plaza Nueva La Feria del Libro de Sevilla 2023 La Feria del Libro llega A Plaza Nueva del 26 de octubre Al 5 de noviembre Y hoy nos encontramos aquí Con el director de la Feria Rafael Jurado Muy buenas Hola, muy buenos días Bueno, Rafael Cuéntanos Cómo ha sido la organización Este año de la Feria Tan esperada Para todos los sevillanos Y visitantes Bueno, pues como cada año Con muchísimo trabajo Ya veis que organizamos Cada año aquí en Plaza Nueva Y bueno, preparando siempre Alguna que otra novedad Pero bueno, con un formato Que ya implantamos hace dos años Y que es el que repetimos De diversificar actividades Entre las dos plazas Y sobre todo tener la parte más Porque aparte de un evento cultural Es un evento comercial No olvidemos que está para vender libros Y ganando espacio en Plaza Nueva Para aumentar el número de expositores Bueno, vamos a ir dando un paseo Por alguna de las casetillas Porque, ¿qué número de casetillas Podemos encontrar en la Feria este año? Tenemos 50 casetas Y un total de 67 expositores Es decir, hay algunas casetas Que son compartidas Puede ser una librería Y una editorial Y entonces hemos conseguido Yo creo que un número Bastante interesante De expositores Bueno, ¿y por qué es tan necesaria Esta feria, Rafael? Cuéntanos Bueno, yo creo que el sector Indudablemente Necesita un escaparate Y ese escaparate Es la feria del libro Sacar libros a la calle Es fundamental El encuentro con autores Y lectores Las firmas Y reivindicar la utilidad del libro Que mejor que en el espacio público Y en este caso En Sevilla tenemos la suerte De que prácticamente Es el corazón de la ciudad En Plaza Nueva Bueno, ¿y concretamente ¿Por qué es tan importante La lectura, la sociedad? Tú como escritor No lo puedes decir mejor que nadie, Rafael Bueno, indudablemente La lectura Yo creo que es parte fundamental Del desarrollo personal ¿No? Desde que somos pequeños Y aprendemos a leer Y luego Ya no solamente ficción Porque si es verdad Que por ejemplo En las ferias Se confunde mucho Como si fuera exclusivamente literatura No, esto es la feria del libro Y en el libro encontramos Política, sociedad Cuentos Divulgación científica Y creo que es una de las mayores fuentes De conocimiento que tenemos ¿No? A través de los libros Sobre todo En una etapa En la que estamos invadidos Del mundo digital Yo creo que Volver a centrarnos Y como en este caso Lo estáis viendo por aquí Coger un libro Abrirlo Pasar las hojas Creo que incluso Nos viene bien A la hora de pausar nuestra vida Bueno pues vamos a seguir Por aquí paseando Si te parece bien Rafael Y bueno Llegamos a otra De las calles más importantes Porque realmente La feria se compone De cuatro calles principales Que forman un cuadrado Con todas las casetillas Y bueno Y también tenéis actividades Que realizáis en las dos plazas Sí, efectivamente Ocupamos toda la parte De Plaza Nueva Con las casetas Con los expositores Y luego La zona de actividades La tenemos aquí Justamente detrás En Plaza Nueva Y también en la Plaza de San Francisco Hemos crecido Tenemos dos carpas principales El espacio UNIA Que es otro de los espacios Donde celebramos actividades Y luego uno muy muy especial Que lo vamos a ver ahora después Que es el espacio Érase Como sabéis Todos los cuentos Empezaban con Érase una vez Pues el espacio Érase Que es un espacio Dedicado a la acogida familiar Pueden venir las familias Los niños Les explicamos Para qué sirve un libro Cómo pueden encontrar Cómo buscar libros En bibliotecas Y es un espacio Que yo creo que es fundamental Porque cuidamos A los futuros lectores Bueno y una pregunta personal Rafael ¿Por qué es tu primer año Como director Y organizador De la Sera del Libro? Es el tercero Ah el tercero El tercero Discúlpame Discúlpame Bueno y qué tal La experiencia este año Bien la verdad que bien Si es verdad que hombre Nos gustaría trabajar Con un poquito más de tiempo Entendemos que Los trámites administrativos Y más en las administraciones públicas Son muy complicados Y bueno Ojalá tuviéramos Un poquito de más tiempo Para organizarla Pero bueno Aquí estamos montados Abiertos Vendiendo Y con actividades como La inaugural Ayer con Luis Landero Que afortunadamente Y a pesar de la lluvia Estuvimos a tope Lleno completo Qué maravilla Bueno pues Si te parece bien Vamos a ver alguna De esas actividades Que hay ahora En la Plaza de San Francisco Durante la mañana de hoy Vamos a verla Venga vamos a verla Bueno pues ya hemos llegado A la Plaza de San Francisco Y ya nos encontramos En el espacio de Érase Una vez Bueno cuéntanos En qué consiste este taller Bueno la verdad es que Lo implantamos el año pasado Y estamos muy contentos Se va a convertir En algo estable en la feria Es sobre todo Un espacio de acogimiento De acogimiento de familia Es decir Pueden estar los niños Pero nos interesa Que esté toda la familia Y la familia disfrute Del hábito de la lectura Está Como veis Decorada Infantil Con unos muebles De cartón maravillosos Dotada de libros Y luego tenemos Dos educadores Es decir No son monitores Esto no es una ludoteca Esto es un espacio De fomento de la lectura Y le enseñamos a los niños Como ves Pues comienza la hora del cuento Puedes leer Puedes divertirte Hay que Digamos que inculcar El hábito de la lectura Con el público infantil Mediante la diversión Digamos así O sea Intenta inculcar Ese hábito de la lectura A todos los pequeños Asociándolo a diversión Que no lo dan como una obligación Que hay muchos Que lo asocian con eso Efectivamente Bueno aquí ten en cuenta Que están fuera del colegio Es decir Es muy diferente Y yo creo que Incluso como está decorado El espacio Se presta ya Que sepan Que esto es algo divertido Que es fundamental Eso es Bueno Rafael Este año El lema De la Feria del Libro Es Los libros Dejan huella Pero yo tengo una pregunta Todos los libros Dejan huella Bueno el lema De otros años Sí bueno Es el eslogan Que utilizamos el año pasado Porque cada año Intentamos una idea Fuerza Que se quede en el público Y funcionó francamente bien Porque yo creo que sí A todos Algún libro Nos ha dejado huella Alguna vez Sobre todo en la etapa infantil Que hablábamos antes Una lectura de Julio Verne Un cuento Siempre nos ha marcado Y posteriormente Siempre tenemos Como yo suelo decir Escritores de cabecera Pero este año También tenemos Yo creo que un lema Muy interesante Que es el hechizo de la lectura Porque creo que también Es un juego Para los adultos Es decir Tú vives otra vida Te conviertes en el personaje Y creo que es interesante También ir por ese camino Y decirle A los lectores Que bueno Que si quedan hechizados Con la lectura Mejor que mejor Y con respecto a la pregunta ¿Todos los libros Valen para todo tipo de público? Rafael No Eso lo tenemos clarísimo Creo que hay Unas franjas de edades Que evidentemente Pues tienen su lectura Cada una Si te puedo decir Que por ejemplo Para nosotros En la feria El público infantil Es digamos Que es fácil De acoger Y de darle Lo que van buscando El público adulto También Eso no hay ningún problema Y creo que Es sabido Que con el público juvenil Es más complicado Es una edad Un poquito más conflictiva Todos hemos pasado Por la adolescencia Y por la juventud Y luego tenemos Un gran enemigo Que son esas pantallas Ese móvil todo el día En la mano Y bueno Intentamos ofrecerle Por ejemplo Tenemos esta tarde La Andalucía ReaderCon Que es una comunidad Que justamente se encarga De divulgar libros Para jóvenes Y también utilizando las redes Es decir No los vemos como enemigos Sino como aliados Para la lectura Muy importante Bueno y por aquí También tenemos otra carpa Aquí en el centro de la plaza Vamos a ver Qué es lo que tenemos por aquí En la mañana de este viernes De segundo día De Feria del Libro Cuéntanos Mira Todos los días lectivos Tenemos encuentros con colegios La Delegación de Educación Junto con el Grupo Anaya Organiza actividades infantiles Tanto en la Fundación Cajasol Que es colaboradora nuestra Como en la carpa Y en este caso Tenemos un escape room Una actividad didáctica De lectura Con personajes muy conocidos Como estáis viendo Y bueno 200 niños Cada día tenemos Qué maravilla Bueno y nos puedes hablar También del cartel De este año De la Feria del Libro Sí bueno El cartel Ha sido diseñado por María Gese Que es una ilustradora Muy conocida Y evidentemente Utilizamos Como te decía El eslogan El hechizo de la lectura Y nos basamos En la figura de Rosario Varo Que es una escritora Pintora Artista multidisciplinar Con lo cual También queremos decir Que muchas cosas Salen de los libros Sobre todo la inspiración Como ves Se está leyendo un libro Y de su pecho Emana una serie de dibujos Que hace referencia A esa imaginación Que le está saliendo del cuerpo En general Las novedades Que encontramos este año ¿Cuáles son Rafael? Bueno Estamos sobre todo Trabajando en el modelo Que ya implantamos El año pasado Como te decía Trabajar mucho Las franjas de edades El festival Ispalit Que lo tenemos Empieza a partir Del 1 de noviembre Donde concentramos Las actividades principales Y el espacio Érase Son las novedades Que implantamos el año pasado Y repetimos el modelo Porque creo Que el año pasado Fue novedad Pero que es necesario Consolidarlo Es decir Que quien venga A la Feria del Libro Sepa ya lo que puede encontrar Y que está establecido Antemano Fenomenal Bueno pues Muchísimas gracias Rafael Por atendernos Y vamos a disfrutar De este segundo día De Feria del Libro Y animamos a todo el mundo A que venga A este año A la Feria del Libro Y hasta el 5 de noviembre Estamos aquí Efectivamente Aquí los esperamos Y todo el mundo bienvenido Muchas gracias Muchas gracias Rafael Y con la Feria del Libro De Sevilla Nos vamos a marchar Nos vamos a despedir Del programa de hoy Esperamos que les haya gustado Porque hemos tenido Prácticamente de todo Hemos tenido música Gastronomía Y también un poquito de cultura Con esa Feria del Libro Y con su director Con Rafael Jurado que nos ha atendido Que ha atendido A nuestra compañera Lidia Hernández Nosotros nos marchamos Nos despedimos ya Del programa de hoy Esperemos verles Mañana aquí también En un nuevo programa De Sevilla TV Así que les esperamos A partir de las 6 de la tarde Hasta luego